Vamos amigos, vamos a recordar Aquellos tiempos que nació nuestra amistad Bonitos tiempos que quizá ya no vendrán Pero quedaron para la eternidad En esta vida hay mucho que cantar En esta vida hay mucho que agregar De cosas buenas que la vida y Dios nos dan De cosas tristes que se quedaron atrás La vida es corta, siempre hay que recordar De como el agua entre las manos se nos va Por eso juntos vamos a recordar Aquellos tiempos que nació nuestra amistad Y vamos por más Inspiración Dejenme amigos, también yo quiero cantar Con esa estrofa los quiero saludar Es la amistad, un alimento formidable Es un platillo que a nosotros Dios nos da Música Vínganse todos y formemos uno solo Y Dios nos hizo a toda la humanidad El ser amable en el mundo es un tesoro Una moneda con un precio sin igual Sin discusiones de colores ni de raza Esta es mi mano dispuesta a saludar Por eso amigos vamos a recordar De cuando niños salíamos a jugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!